no todo el mundo cambia de iphone cada año así que cuando se trata de comparar el nuevo iphone 13 con generaciones anteriores creo que puede resultar de más utilidad compararlo con generaciones del iphone 11 para abajo así que si tienes un iphone 11 y estás pensando en cambiarte al 13 o tienes un iphone 10 o 10s quizás este vídeo te interese lo bueno de pasar del iphone 11 al iphone 13 es que los cambios se ven ya a simple vista el diseño es diferente pasamos de bordes redondeados a bordes planos que bajo mi punto de vista hacen que el iphone sea bastante más cómodo de agarrar tanto si lo llevas con una funda como si lo llevas sin funda ya que la funda al final tiene exactamente la misma forma eso sí los dos tienen el mismo tamaño de pantalla una pantalla de 6,1 pulgadas sin embargo el iphone 13 es un poco menos grueso un poco menos pesado y un poco menos alto y un poco menos en general las dimensiones del iphone 13 son ligeramente más pequeñas que las del iphone 11 pero manteniendo el mismo tamaño de pantalla de 6,1 la pantalla de iphone 11 es liquid retina mientras que la bandera del iphone 13 es súper retina hdr y si te puedes lanzar a cualquier apple store y tienes los dos modelos uno al lado del otro es lo primero que te vas a dar cuenta la pantalla del iphone 13 es una pantalla o led mientras que la pantalla del iphone 11 es lcd así que el iphone 13 tiene mejor resolución y más brillo y es algo que se nota nada más agarrar el teléfono en cuanto a potencia pasamos de un chip a 13 a un chip a 15 bionic que según apple este nuevo chip a 15 bionic del iphone 13 es el más rápido entre la competencia y al final tener un chip más potente no solamente hace que el iphone vaya más rápido sino que también significa que es más eficiente y que por tanto pues ganamos un poquito de autonomía pasando de las 17 horas del iphone 11 a 19 horas en el nuevo iphone 13 un punto muy importante también es que el iphone 11 no es compatible con ningún accesorio que tenga mac safe porque no incluye mac safe aquí por ejemplo tenéis en esta batería externa que salió hace poco también que sí que es compatible con el iphone 13 en este caso es el iphone 13 mini pero que no sería compatible con el iphone 11 ni ninguna de las generaciones anteriores en todo caso podríamos colocar la batería encima y el iphone se estaría cargando como este ahora mismo pero en ningún caso queda imantada así que pasarte al iphone 13 supondrá que también podrás utilizar todos los accesorios mac safe que están disponibles en la tienda de apple y ahora vamos a hablar de las cámaras algo que a la mayoría de la gente le preocupa y es lo primero que va a mirar cuando se compra un nuevo iphone o un nuevo smartphone en general hay bastantes cambios algunos de ellos son por ejemplo que el gran angular está muy mejorado capta mucha más luz en el iphone 13 y muchos más detalles en el iphone 11 el modo noche lo tenemos solamente en la cámara trasera mientras que en el iphone 13 ahora también se incluye en la cámara interna así que puedes hacerte selfies en situaciones de poca luminosidad y tener muy buenos resultados la estabilización grabando vídeos también está mejorada en el iphone 13 respecto al iphone 11 y finalmente y bastante importante sobre todo si te vas a dedicar a hacer mucha fotografía y mucho vídeo con tu iphone en el iphone 13 tenemos el modo cine que es el que juega con el enfoque y desenfoque de objetos y personas para crear un estilo cinematográfico tanto en la cámara trasera como en la cámara delantera mientras que en el iphone 11 no lo tenemos y en el iphone 13 también tenemos los estilos fotográficos que son una especie de filtros predeterminados que podemos colocar directamente desde la aplicación nativa de fotos y que se me olvide si combinamos el modo cine en el iphone 13 con dolby vision los vídeos que puedes grabar en el iphone 13 acaban siendo de bastante más calidad que en el iphone 11 o en generaciones anteriores por supuesto iphone 11 lo tenemos con 4g mientras que el iphone 13 lo tenemos con 5g bastante útil si lo que quieres es tener una conexión lo más rápido posible siempre que sea posible que estés en una zona que así lo permita y en general estas son las grandes diferencias entre los dos dispositivos personalmente no creo que valga tanto la pena cambiar de el iphone 12 al iphone 13 porque los cambios son mínimos y creo que eso queda reservado a la gente que le gusta muchísimo la marca le gusta muchísimo la tecnología y se quiere permitir el capricho de cambiar de iphone de año en año pero si no estás dentro de ese grupo creo que hacer el cambio cuando vienes de un iphone 11 un iphone 10 un iphone 10 r un iphone 8 un iphone 7 creo que lo vas a notar y que sí que podría ser una buena idea así que espero que este vídeo te haya resuelto algunas dudas sobre si ir a por el iphone 13 viniendo de generaciones anteriores o no y si todavía te queda cualquier duda me lo puedes dejar debajo en los comentarios si este vídeo te ha servido un like y nos veremos en el próximo vídeo chao